La verdad que para nosotros es muy lamentable de que ella se sienta como ganadora sabiendo que nuestra comunidad está teniendo graves problemas por la falta de ADN. La escuela que fue habilitada dentro de nuestra comunidad es la escuela número 308 de la cual la mayoría de los electores que vinieron a votar acá son criolos de la zona, no son indígenas. Una gran parte de la comunidad han sido electores en el municipio de Laguna Nainec, municipios de Tres Lagunas, y después Laguna Blanca, y después el Recodo, Tres Lagunas, se han repartido los que tenían DNI y los indocumentados seguimos a la espera. ¿Qué porcentaje de población de la comunidad COM tiene documentos de identidad y está en condiciones de votar, por lo tanto? Los que tienen documentos hay que ser como entre 3.000 personas. Y eso creo que el 20% no tienen DNI. O sea, no es que no tienen, tramitaron DNI pero nunca le llegaron. No se los dieron. Entonces justamente esta gente es la que tenía que votar acá en la escuela de la comunidad. Ajá. O sea que los que sí votaron son gente del pueblo, pero que no tienen que ver con la comunidad de ustedes. No, no, son gente de afuera. Ajá. Félix Gerardo Yang te saluda. ¿Cómo te va? Sí, Gerardo. Te quería preguntar, según tu sondeo, lo que estuviste hablando con la gente y demás, en realidad quién ganó en la comunidad COM, ¿sabés? La verdad que a nosotros no nos interesó el tema del voto porque no estamos en una jura electoral. Lo que estamos exigiendo es el cumplimiento de nuestro derecho constitucional como pueblo indígena, porque sabemos que nunca tuvimos participación en ninguna puja electoral. Siempre hemos sido electores, por lo tanto la mayoría de los pueblos indígenas no tuvieron tanto entusiasmo con la elección. Pero no hay algún otro candidato que les proponga resolverles el problema en caso de... No, no. Estamos todavía en una situación de preocupación por el tema territorial, que es lo que más nos preocupa. Y como veníamos resistiendo esta manipulación del Estado hacia el derecho indígena, hasta ahora se hemos preocupado porque fíjense que hoy tenía que empezar el relevamiento territorial y tuvimos una exigencia al presidente del ICA, el Instituto de Comunidad de Aborigen, después está el representante del INAI, Gastón Jiménez. Ellos se retiraron sin avisar a la comunidad que tenía que informar el tema del alcance de la ley 26.160 para aplicar el relevamiento territorial. Entonces, esa injusticia que seguimos sufriendo, estas autoridades provinciales y nacionales son parte del gobierno, tanto nacional como provincial, los que siempre utilizan a los indígenas para decir que somos los rebeldes. Y es injusto el trato que nos hacen porque seguimos esperanzados de que el Estado Nacional y provincial garantice la aplicación de nuestros derechos. Félix, ¿y por qué imaginás que Cristina hace esta mentira? Que obviamente que tiene patas cortas, porque es cuestión de hablar con alguno de ustedes y uno se entera cómo es. ¿Qué pensás que busca Cristina? ¿Por qué lo hace? Yo creo que porque hay una política contra los pueblos indígenas, no hay una voluntad política para seguir ocultando esta realidad. Es mejor hablar en los medios y decir que está todo bien, sin embargo seguimos quejándonos. Se sigue avanzando sobre nuestras tierras. Y me acaba de decir una mujer integrante de la comunidad que tiene problemas de salud a un hijo y lo están discriminando. Ellos van al hospital, traen nuevamente a sus hijos sin acceso a medicina y es injusta la vida que nos toca. Y no vemos ni siquiera la mejor posibilidad para que nos atiendan como ser humanos. Seguimos siendo discriminados. ¿Y qué le diría usted a Cristina hoy, Félix, después de haberla escuchado? Y la verdad es que a mí me gustaría que ella me atienda y que hable directamente conmigo y no a través de los medios. Porque para mí no es la solución. Si ella quiere que la gente esté bien, bueno, que abre la puerta y que dialogue con nosotros directamente para destrabar esta diferencia de ideas. Porque lo que nosotros queremos es que se respeten los derechos y que se cumplan las leyes que han sido escritas por los mismos legisladores. Y los gobernantes tienen que garantizar la aplicación.